¡Suscríbete al canal! Encontramos a Richard Muchachos, nos encontraron a Richard Encontramos a Richard Hey, nos encontraron a Richard Vieron que nos encontraron a Richard Y nos encontraron a Richard Bioregistros es una app que utilizamos En los paisajes productivos protegidos para cuidar nuestro ambiente desde el celular y funciona muy bien.